y qué onda amigos de youtube aquí el falta 90 con un nuevo vídeo y bueno amigos en esta ocasión tenemos el unboxing y review de este producto de la marca blue lounge este se llama milo y bueno básicamente como pueden ver es un stand para el iphone 4 y el iphone 4s entre las características principales de este producto es que como pueden ver aquí es un stand de micro succión ahorita les voy a explicar un poco acerca de qué es esto vamos a ver detalles de la caja en la caja anterior podemos ver lo que es este un poco más cerca del stand como pueden ver y bueno se asemeja un poco digo no no es idéntico pero se deja lo que es la base de la imac y bueno vamos a ver aquí en la parte de atrás y en la parte de atrás únicamente dice blue lounge y bueno vamos a proceder a abrirlo para ver qué es lo que nos trae dentro y cómo funciona también este este stand bueno que vamos a abrirlo con que tengo una pequeña cinta y esto ya la quitamos ahora bueno vamos a ver que no se incluye adentro bueno como pueden ver es esto lo que trae la caja vamos a poner aquí un ladito y bueno trae lo que son las instrucciones de la micro succión y este y la forma de que lo podemos limpiar ahorita les voy a explicar también un poco acerca de eso y la forma de que podemos poner nuestro hay device es que no vamos a proceder a checar el producto y vamos a sacarlo de aquí de su empaque bueno lo curioso de este producto es que se mantiene únicamente pegado por lo que es la succión de este material que tiene aquí el cual ahorita pueden entre una cinta para protegerlo me parece y vamos a quitársela para que puedan ver en este caso aquí tengo lo que es mi iphone 4 y únicamente lo tenemos que poner así hacer un poco de presión y listo como pueden ver ya que duele están lo que es instalado y de esta forma se ve ahora para despegarlo como pueden ver me cuesta un poco de trabajo ya que esto es un sistema de micro succión que hay que tirar un poco fuerte de los apuros eso te asegura de que si lo tienes puesto no se te va a caer también lo puedes poner de esta forma tal y como indica y y listo como pueden checar se ve muy muy bien es están está disponible en color blanco y negro también ahora algo muy importante también después de tanto uso lo que es como pueden ver cuesta un poco de trabajo quitarlo eso se ve ensuciando únicamente para limpiarlo hay que poner esta cinta este no sé tape de la que conozcan para poder pegar cosas la ponen aquí y la quitan para poder quitar el exceso de basura que tenga y listo la única forma de que lo van a poder limpiar y ya con esto ya puede funcionar otra vez perfectamente la verdad es un están que se ve muy bien lo voy a acercar un poco a la cámara para que lo puedan apreciar bien como pueden ver aquí tiene una base también muy suave lo demás es plástico negro y aquí tiene lo que es el logo de blue lounge y en la parte de abajo tiene también un material muy parecido al de aquí arriba la verdad es un está muy barato cuesta 14 con 95 hacen envíos internacionales y este bueno me gustó mucho me gustó mucho la forma y me gustó mucho cómo se ve y lo que es la tecnología no y que únicamente lo mantienes presionado y listo miren no se cae no se cae absolutamente nadie si quieres quitarlo tienes que hacer un poco de fuerza para poder retirarlo es que bueno amigos espero que les haya gustado el review de este producto y les voy a dejar en la descripción recuerden el website para que lo vayan a checar gracias a la gente de blue lounge por haber enviado este producto para poder revisarlo en el canal y bueno amigos espero que les haya gustado dejen su comentario aquí abajo ver qué tal les pareció este pequeño stand dele clic en el botón me gusta si te gustó este vídeo y si eres nuevo en este canal suscríbete a la parte de aquí arriba yo si le falta 90 amigos y nos vemos en un próximo vídeo bye gracias por haber visto mi vídeo por tu like y por tu comentario te invito a dar clic en el botón de la izquierda para ver el vídeo anterior o dar clic en el botón de la derecha para ver un vídeo que yo te recomiendo da clic en el botón inferior para poder suscribirte nos vemos hasta la próxima